2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 12. 12. 13. 15. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 16. 16. 19. 20. 21. 21. ¿No se puede apagar la pantalla? ¿No se puede apagar la pantalla? No se Vamos a cargar ¡Ah! ¡Que daño! 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 ¡No! ¡Que daño! ¿Vale? El video de las palomitas que hizo este ladrón Ah, no, perdona, Javier Carrera. Ya. Ahora, pues, este me gusta. ¿De quién? ¿De dónde? ¿De dónde está? No sé. ¿De dónde está? Es que el último... ...en que borró todas esas cosas. ¿Por qué? Era muy famoso. ... 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